hola que tal amigos pues miren anduvimos allá limpiando en el trabajando allá donde donde sacamos todos los bebederos de las gallinas y miren nos trajimos otra cargada de basura pero aquí también vienen cosas que están buenas y entonces ahorita vamos a estar descargando todo también aquí todo esto es lo que lo que está bueno que nos dijo la señora que limpiáramos todo que ya lo que no o sea su esposo ya fue a sacar todo lo que lo que se iba a llevar y ya me dijo que el lugares tenía que limpiar y dijo ya todo lo que quede desea échalo a la basura o hay algunas cosas que están buenas y también te las puedes quedar y dice nosotros ya no vamos a querer nada de eso así que aquí echamos algunas de las cosas que están buenas y que podemos ocupar nosotros y una parte aquí vienen otras cosas aquí viene una caja viene un topper que que trae muchas cajas de clavos y todo eso y pues eso no lo vamos a no lo vamos a quedar hoy salimos a las carreras por porque queríamos llegar temprano allá y queríamos terminar de limpiar la casa y y pues terminó de limpiar aunque sea un cuartito de esos donde en donde ya habían recogido las cosas entonces no no pude grabar en la mañana porque estaba estaba oscuro cuando nos fuimos y miren aquí está el rey citó y esperando a que le dé de comer hasta aquí el loco ahorita le vamos a dar su comida las borregas que tienen pasto pero ahorita las vamos a poner por qué por si mañana tenemos que salir temprano vamos a vamos a ir a ahorita vamos a descargar todo lo bueno todo lo que podemos usar y mañana nos vamos a ir temprano pues si al basurero a tirar todo lo que es basura se supone que va a estar lloviendo va a empezar a llover como entre 2 y 3 de la tarde así que vamos a tratar de hacer lo más que podamos también tenemos que ir a cortar pasto a una casa pero a lo mejor nos aventamos a seguir limpiando allá donde andamos y ya el jueves vamos a cortar pasto acá en donde en donde pues si en donde tenemos que cortar miren ahorita ya las gallinas ya se pasaron miren ahí ya están haciendo sus los hoyos para para darse sus baños de polvo de tierra miren estos ahorita se les cayeron el palito donde se echaban y ahora se están echando ahí ahorita les voy a arreglar algo las circis miren aquí vamos a verla en esta gallinita miren está echada en los huevos y ya no se ha parado ya no le he mirado y el gallo parece que todavía sigue todavía sigue ahí pisando el botecito este del calcio este gallo está loco ya están todos aquí adentro ahorita ya los vamos a encerrar vamos a sacarle los huevos ahí acá esta gallinita tiene dos huevos y esta acaba de poner uno a estos conejitos los pusimos pasto miren a la coneja esta le pusimos ahí pastito porque pues ya del tiempo que la agarró el piter ya ahorita ya debe de tener más ya está más cercana al día que o sea el día que va a tener sus conejitos esta coneja si no si esta vez no o sea no no tiene los conejitos o si pasa el tiempo que tiene que hacer y se los come otra vez pues esa no nos la vamos a dejar a estas les tengo que arreglar algo para ponerles un nido pero pues ahorita andamos ocupados y pues no más que nadie piensa bueno pues ahorita ya todos se están preparando ya para dormir y yo ahorita voy a voy a ver a ver que hago voy a voy a ponerle la otra coneja al piter porque traje dos conejas entonces le voy a poner las dos porque quieren que las dos salgan cargadas y como no tienen conejo me pidieron que que si yo se los podía pues si les podía traer la coneja al conejo y pues ahorita voy a ir a hacer eso de ponerle el palito ahí para que se para que se duerman las gallinas y no estén echadas ahí en el en la basecita que yo les puse el gallo marucana se está haciendo algo que no no me está gustando se está subiendo aquí para la lámina a dormir y miren que ojo tiene ya debería de subirse allá así que voy a voy a hacer algo para resolver este problema aquí y ya no tenerlo aquí arriba ahorita no les he sacado los huevos tampoco a estas y todo esto va a ser en donde va a andar el gallito pelón y la gallinita pelona y le voy a echar unas dos o tres gallinas más entonces esta va a ser su casita de ellas aquí mira que bonito se mira ya el sol arriba del rey a las borregas no hemos tenido chance de seguir trabajando aquí en el tejabán pero tan pronto ya llega tiempecito vamos a seguir trabajando en eso necesitamos hacerles el tejabán para que para que no se mojen miren las borregas que rápido se acabaron el pastito ahorita también necesito cortar el pasto en lo que es la parte ahí en donde andaban las borregas necesito ir a cortar ahí porque ya se mira muy feo en donde quedó la parte que quedó afuera de del corralito que les hice a las borregas hay mucho pasto y necesito arreglarle ahí miren amigos ayer no les sacamos los huevos a las gallinas y miren cuántos son son 13 los que encontramos hoy miren 6, 8, 10, 12 y es como si fueran 14 miren a este huevo lo miren 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 nos vamos a poner junto a los otros y miren ahora si pobrecita de la gallina que puso ese huevo debió de haber sufrido mucho miren como está el tamaño de ese huevo este es el más grande y miren este está más grande está de mayor tamaño que los otros y de todas maneras ese está más grande que este miren estos son los tamaños de estos miren vamos a poner este que está más grandecito aquí a un lado miren si ven este es el más grande y este todavía está más grandote mucho más grandote así que pobre gallinito y al parecer es de una polla porque está medio deforme pero no creo no creo que sea de una polla pero si está bien grandote este ha de ser de doble yema yo les quería platicar hay muchas personas que a veces se preguntan si es posible que una gallina ponga doble huevo muchas personas van a decir que no pero yo les voy a decir que si si es posible que pongan doble huevo en un solo día porque les voy a decir eso porque a mí ya me pasó tenía una gallina era una Rhode Island y esa gallina ponía dos huevos al día su nombre era Shakira y esa Shakira me salió muy buena me ponía dos huevos por día y descansaba un día pero pobrecita o sea cuando cuando les pasa cuando les pasa eso de que ponen dos huevos por día pues es muy batalloso porque pues si se desgastan mucho esa gallina pues me tardó un año y algo casi los dos años pero después se le tuvo dificultades ya no no podía poner huevos eso nada más fue el primer año cuando estaba poniendo doble huevo ya para el siguiente año estuvo o sea bajó nada más ponía un huevo pero no alcanzó a llegar a los pues si a estar poniendo por los dos años y puso como por año y medio algo así luego tuvo el trasero colapsado o sea un huevo se le atoró que es un de este bound egg un huevo atorado y pues si la compuse o sea le saqué el huevo y todo y le di su baño de este de era Epsom Salt y y pues si la gallina siguió poniendo huevos pero ya no o sea ya cada rato tenía que estarla cuidando porque pues si se le atoraban se le atoraban tres veces y pues si no no podía ponerlos y pues si era muy era muy muy triste mirarla así y pues esa gallinita vinieron unos y me compraron varias gallinas y pues ellos vinieron y se pusieron a escoger y pues ahí va ella esa era mi gallina bueno todas son mis gallinas pero uno ya ven que a veces tiene una una gallinita que pues si a mi no me gusta tener preferidas pero esa gallina era más pegada a mi porque cuando yo venía aquí al al corral yo me sentaba tenía un un ladrillo así como tengo ese ahorita ahí tirado pero yo lo tenía aquí abajo del árbol y yo me sentaba ahí a mirarla y esa gallinita se subía aquí en mis piernas y se dejaba acariciar y todo y pues si el a veces yo yo andaba aquí caminando y ella se pues si se acurrucaba así como se le acurrucan a los gallos y pues yo vacilaba mucho a mi esposa le decía que tenía aquí a a la Shakira que pues si que me miraba como su pareja pero pues miren amigos este huevo este huevote miren está bien grandote miren por donde quiera que lo miren se mira grande y está grande bueno pues solo espero que la gallinita que lo puso que no no haya batallado mucho pues bueno amigos eso es todo por hoy ya nos miramos para el próximo video o quiero mandar un saludo para nuestro amigo Martín Ponce que nos está mirando en nuestros videos así que un saludo amigazo y ahí nos miramos para el próximo video y y y y y y y y y